Tip número 18 para Cuphead Jefe de nieve En esta fase te recomiendo usar dos tiros Uno, rastreador, podrá pegarle al jefe sin preocuparnos por apuntarle por su autodirección Con su especial nos ayudará a protegernos de las paletas Y solo nos ocuparemos por saltar y esquivar al hombre de nieve Dos, tiro certero, con su especial nos dará proyectiles extras Lo que le hará un daño mayor Además, su disparo recto es tan preciso que nos ayudará a destruir las paletas Que son una gran molestia